Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. UFRO Deportes Temuco volvió esta mañana a las prácticas para realizar su cuarto día de entrenamiento en el complejo que le pertenece, allá en el Camino Labranza. Como cada jueves, la voz del hincha aquí en UFRO Deportes, que analiza el momento del cuadro albiverde. Mientras, el director técnico de Rangers de Talca, Luis Barcoleta, respondió inquietudes ante los medios de comunicación talquino y del país sobre el inicio de la tercera fase de entrenamientos y señaló que hay que estar preparados para lo que venga. El gerente de la selección chilena, Ian McNiven, señaló que la opción de trasladar las clasificatorias sudamericanas al viejo continente perfectamente podría ser llevada a la práctica, considerando que la pandemia sigue avanzando fuerte en Sudamérica. Alexis Sánchez estuvo en cancha hasta el minuto 68 y Eric Pulgar ingresó desde la banca en el minuto 75, donde el Inter de Milán igualó en un pobre 0 a 0 ante la Fiorentina, disputado en el Giuseppe Meazza. A esta hora, el uridense Udinese se enfrenta ante la Juventus, que puede coronarse campeón de la temporada 2019-2020 del calcio italiano. Se está jugando desde las 13.30. Motociclismo, MLS, el retorno del béisbol y mucho más, como siempre, en esta nueva emisión de UFRO Deportes. Bienvenida, bienvenido. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos UFRO Deportes. Ya estamos en vivo, como siempre, a esta hora, cuando son las 14.07 de esta jornada de jueves 23 de julio. Este programa se lo dedicamos hoy a nuestro compañero, colega y amigo, funcionario de la Universidad de la Frontera, Carlos Morales. A quien le mandamos un abrazo grande y muchísima fuerza. Aquí estamos contigo, querido amigo Carlos. Después de todos los hechos acaecidos el día de ayer. El gobierno universitario de la Universidad de la Frontera emitió un comunicado el día de hoy. Juan Pedro Peña, colega, ¿cómo está? Buenas tardes. Usted va a leer el comunicado. ¿Cómo está, Fabián? Y por supuesto, me uno con fuerza, total y solidaridad completa para Carlos Morales. Abrazo para ti, colega y amigo Carlos. Declaración pública del gobierno universitario. Manifestamos nuestro rechazo por la detención del funcionario y camarógrafo de UFRO Medios, señor Carlos Morales Cárdenas. Hecho ocurrido el miércoles 22 de julio, mientras se encontraba, cubriendo las manifestaciones por el caso de Antonia Barra, proceso judicial de alta connotación pública. Videos emitidos en redes sociales no solo permiten apreciar que no existe provocación alguna por esta detención, sino que además se observan lesiones en su rostro, de las cuales, por suerte, y agrego yo, se está recuperando, Carlos. En cuanto tomamos conocimiento de la situación, iniciamos las gestiones para lograr su inmediata libertad y verificación de su estado de salud, activando los apoyos institucionales pertinentes. Como autoridades universitarias, enfatizamos nuestro compromiso con la libertad de prensa, el derecho a la información y al resguardo de la integridad de nuestros funcionarios. En consecuencia, seguiremos atentos al avance del proceso que se ha iniciado con la detención de Carlos, por lo que solicitamos un rápido esclarecimiento de los eventuales hechos que generaron su detención por parte de carabineros, mientras se encontraba en ejercicio de sus funciones. Firma Gobierno Universitario de la Universidad de la Frontera Temuco, jueves 23 de julio de 2020. Carlos Morales, colega y amigo, un abrazo grande. Aquí estamos contigo y a recuperarse pronto para estar rápidamente acá junto con nosotros. Actividad deportiva. Juan Pedro Peña, tenemos muchísima actividad, ¿no es cierto? Ya lo decía Jota, estamos atentos también a lo que está ocurriendo en Italia, porque puede haber campeón en Italia, aunque prácticamente ya es campeón de alguna manera la Juve, pero tiene que sumar algo más en el partido frente al Udinese, partido que se juega el día de hoy. ¿Viste ayer algo de Inter Fiorentina, presencia de chilenos, Alexis y también Eric Pulgar? Lo vi, un partido bien pálido, fíjate, un 0 a 0, tú sabes, ¿no? Esta fresa es nueva. Hay 0 a 0 y 0 a 0. El de ayer fue el 0 a 0 Fomeque, de bajo nivel. Otra vez queda a las claras, me parece, Fabián, que el desgaste que están teniendo los equipos, en este caso de la Liga Italiana, se está notando, y en el caso del Inter, que uno pone el foco porque está Alexis, fíjate que se ve reflejado en cancha. El nivel de Alexis Sánchez en los últimos dos partidos ha estado a la baja, sin ser el peor del equipo. De hecho, te diría que es uno de los más destacados de la escuadra que dirige Antonio Conte. Pero se nota el desgaste. Y la verdad es que Eric Pulgar, por ejemplo, en el equipo que estaba al frente, la Fiorentina, ingresó incluso después que ya había abandonado el terreno de juego Alexis Sánchez. ¿Qué tal Pulgar? Poco pudimos ver de Pulgar, la verdad, porque entró bien avanzado el partido. ¿Pero se ubicó como volante central? Sí, como volante central. En el caso de Alexis, muy movedizo. Yo creo que el lugar que está teniendo en términos de su mejor aporte es viniendo de atrás, ¿no? Recogiendo balones y tratando de horadar las defensas contrarias. Pero este factor, y sobre todo la rapidez que se le conoce a Alexis Sánchez, creo que está demostrando el enorme desgaste físico que está demostrando el seleccionado nacional. Así que por ese lado queda una cuota de duda de si le va a alcanzar el equipo del Inter de Milán, que para colmo, y ya en el aspecto más futbolístico, no muestra la solidez que sí muestra. El equipo que tú dijiste está prácticamente coronado, aunque quedan cuatro fechas, incluido esta, con ocho puntos de diferencia en relación al Inter. Tiene un tranco futbolístico, te repito, mucho más sólido el equipo de la Juventus, a diferencia del equipo del Inter, que todavía no puede cristalizar en términos colectivos, te repito, con uno de sus puntos altos, que es el chileno Sánchez. Juega mal el equipo, viejo. Sí, 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 eso es. Y defiende peor todavía. Juega mal. Es que ojo, es un equipo muy irregular. Pero ojo, ayer se generaron posibilidades de gol. El mismo Alexis Sánchez tuvo un tiro en el palo. Lukaku tuvo un cabezazo también en el vertical. Entonces hay ocasiones que de pronto también han tenido un cachito de mala suerte, que tú sabes que hay que también tenerla. Pero cuando uno mira los partidos, no solamente el de ayer, sino que mira ya la constante de las últimas fechas, tú dices que la diferencia que hay entre la Juve con el resto es muy grande, es muy ostensible. Yo vi un par de partidos de la Roma, que es otro de los grandes, y la verdad es que mal. Milan, algunos partidos relativamente bien, otros partidos realmente un desastre. Sí, el más parejito definitivamente en la Juve. El Inter, creo que apuntas bien. Ataca bien, pero defiende mal. Sí, sí. La Lazio lo mismo. Entonces la diferencia es bastante grande. Ahora, no sé si viste la juzgada que te dije el otro día, se pasa el arco para Dybala cuando la controla en el área. La vi en directo, es increíble. La controla con pie izquierdo. Y el control que tiene, la calidad que tiene en ese momento para poder controlar el balón es gigantesco. Entonces esa calidad individual, tanto de Cristiano Ronaldo, de Dybala, de cuadrado y del resto, ojo con cuadrado, lo vamos a enfrentar. Lo vamos a enfrentar. Y a Dybala no sea. Cada vez que se ha enfrentado, ojo, a la selección colombiana, yo creo que uno de los puntos altísimos de ese representativo es precisamente cuadrado. Muy buen jugador. Aparte de eso, cuando te dicen en estos momentos, bueno, Brasil está arriba, ¿no? Después Argentina va a armar equipo. O sea, Argentina puede poner a Messi de 10 y arriba a Lautaro Martínez con Agüero y deja Dybala afuera. Sí, claro. Perfectamente. Entre otros, ¿no? Entre otros que deja afuera. Lautaro Martínez que no está tampoco en su altísimo nivel, ojo. Yo creo que Lautaro Martínez juega mejor en la selección o en Argentina con la camiseta de Racing de lo que ha jugado en Italia con la camiseta del Inter, más allá de que ha convertido goles. Brasil, Argentina, Uruguay, que hay que verlo. Pero Uruguay te va a armar un equipo duro igual, siempre. Es que tiene una base que es indiscutible. Y te va a poner dos líneas de cuatro y arriba Cavani y Suárez. O sea, va a seguir siendo un equipo muy potente todavía. Y de ahí viene Colombia. Y Colombia tiene un montón de jugadores en Europa que están en un muy buen nivel. Así que me parece, Jota, ¿no? Me parece que hay que pelear el quinto puesto con Perú, con Paraguay, con Venezuela, con Ecuador. O sea, va a estar muy brava. Muy brava las eliminatorias. El otro día me dijeron, no le digan clasificatorias, díganle eliminatorias. Ok. Eliminatorias para el próximo mundial. Porque oficialmente eso es lo que dice FIFA. Eso es lo que dice FIFA, ¿no? Sí, sí, pero yo sigo yendo al contenido, a la semántica, si se quiere. Es eliminatorias para uno, si es clasificatorias para otro. Me dicen algo acá, muy, muy, muy cierto a través del WhatsApp. Me encanta cuando la gente se comunica con nosotros y nos hace este tipo de comentarios porque son súper futboleros y en estos momentos además muy atingentes. El equipo que mejor juega en el calcho es el Atalanta. Tienen toda la razón. Y además ha marcado una cantidad de goles que fue récord. Atalanta, perdón, fue el que mejor ha vuelto después de este gran receso. Sí. Lamentablemente no le alcanzó para dar más pelea a la lluvia. Gracias. Saludos, nos dicen acá, de parte del señor. Mira, Fabián Pranao. Hace tiempo que no lo veía. Ayer te mandó un mensaje. Por supuesto, sí. Yo ya le dije a Fabián que me tiene que hacer él. Él me tiene que hacer en ese momento la lápida. ¿Te la pago después o sí? Algún día te la voy a pagar. Más nos dicen acá, a ver. M11 en el TAS, comentario político-deportivo. ¿Por qué eso? M11 en el TAS, tiene mejores expectativas de determinar, a través del WhatsApp nos dicen esto, ¿no? Tiene mejores expectativas de determinar bien que este gobierno. Pero bueno, cosas que nos mandan acá. Mensajes a través del WhatsApp. Muchas gracias a toda la gente que se sigue comunicando con nosotros. Permanentemente la producción me hace un mensaje. Ah, me dice algo. Entonces, como estamos con cámara y también estamos por radio, me envían un mensaje. José Antonio, que tú sabes que el día de hoy está feliz. Al margen de... Ya vas a contar por qué está feliz. Al margen de ironía en relación al TAS y M11, como dicen ahí, hay que decir que todavía está vigente la reclamación en el Tribunal Deportivo que está en Lausana, Suiza, por parte del Alviverde en relación al caso Requena. Todavía está vigente. Todavía no se ha sabido. No hemos conocido, al menos nosotros, algún tipo de resolución que el tema de la pandemia ha rechazado un poquito todos los procesos. No nos olvidemos que el propio Fernando Navarrete, el gerente general del Club Deportes Timuco, iba a asistir personalmente al inicio de aquel juicio y no se pudo porque iba a ocurrir en marzo cuando empezó toda esta cuestión de las cuarentenas en todo el mundo. Gol de la Juve. Gol de la Juve. Gol de la Juve. Se consolida y con eso ya matemáticamente es campeón, parece. Sí, más ratito ya nos va a decir en términos del análisis completo con los números ahí sobre la mesa, Francisco Hermosilla desde su casa. Una de las grandes gracias que tienen los tiempos de hoy tan requite y contraconectados en nuestro mundo, Fabián, amigos y amigas de Ufro Deportes, es lo que nos ha tocado ver en horas de la noche, 21 horas, en este programa, algo así como llevándonos a casa, ¿no? Llévanos a casa. Este especial de Marcelo Bielsa en el Leeds terminaron dos, cuatro, seis capítulos, lunes, martes y miércoles, que era enfocado en la primera campaña de Marcelo Bielsa. O sea, no se coronó con el ascenso, sino que se coronó con la frustración que fue no llegar a Wembley por aquello del playoff ante la Stonvilla. Fíjate que para destacar, ya lo hemos dicho varias veces y tú has tenido conceptos elogiosos y yo me he sumado a los mismos, en términos de la calidad de esa creación de ESPN. Y además, ya yendo al contenido del mismo... Yo no sé si tú adoras tanto ESPN como yo. Es que me parece fantástico lo que hacen en términos audiovisuales y del aporte periodístico deportivo, Fabián. Yo creo que uno tiene que mirarlo para arriba de admiración y hasta, esto solo nos importa quizás a nosotros los periodistas, un poco seguir esa senda, ¿no? Es como casi tener clases de periodismo deportivo, creo yo. No, pero aparte de eso, en términos del trabajo audiovisual, yo te recomiendo... El otro día volví a ver el documental que creo que es uno de los cinco mejores de la serie 30x30, que es Hillsborough. Sí. Lo viste, ¿no? No lo he visto, no lo he visto. He visto otro, sí. Sí, es que Hillsborough, Juan Pedro, no solamente es el tema del deporte, sino que además es el tema de cómo un hecho judicial se transformó después en algo que cambió completamente, el fútbol en Inglaterra. La muerte de los 96 hinchas del Liverpool en la semifinal de la FA Cup de 1989. 89, sí. Y cambió todo. Y después lo que se produjo en el proceso judicial, las mentiras que le entregaron a la familia de los fallecidos, después cómo tuvieron que pelear y luchar en distintas cortes para poder llegar en algún minuto a decirle, ya sabemos quiénes son los culpables, qué fue lo que pasó, y de alguna manera también dejar en la historia a estas 96 personas que en algún minuto se les indicó como... Responsables a ellos mismos de sus muertes. ...irresponsables y que además estaban borrachos. Era total y completamente falso. Hablando del concepto, perdón, solo te iba a llegar al tema protocolo, que estamos tan acostumbrados, ¿no? El protocolo sanitario. Allí se develó efectivamente los errores de protocolo en la organización de un espectáculo. Y cuando tú llevabas eso, y por eso es que ahora nos impactó tanto, o por lo menos a mí me impactó tanto de nuevo, el documental del Leeds, del dueño del Leeds, del Leeds, de los jugadores del Leeds y además de Marcelo Bielsa. Sí. Porque uno ve el fervor con el que esas familias, esas comunidades en Inglaterra también viven el fútbol. Y eso mismo lo que uno extrapola a Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? De hecho, algunas cosas que mostraban, fíjate, uno las imaginaba porque las ha visto... Acá mismo. Acá mismo. Es lo mismo. Y de hecho, el Leeds decía, a diferencia de otras ciudades, por ejemplo, el Liverpool, la ciudad de Liverpool, hay dos equipos grandes. Liverpool y Everton. En Manchester, lo mismo. Manchester United, Manchester City. En Leeds es un solo equipo. Exacto. En Leeds United es el equipo de la ciudad. Vean él. Representa la ciudad, que es lo mismo que ocurre con Deportes de Bucudía. Y ayer, en el último capítulo, no quiero hacer spoiler, ¿no es cierto? Pero ustedes ya saben la historia, el equipo subió este año, no el año anterior. Exacto. La parte final, y que de hecho, creo que al final, ojalá que alcancemos a ver un video, ¿no es cierto? Con la música del himno de Leeds, Marching Us Together, Marchemos Juntos. Que nos gusta tanto la música, el cine y toda la cosa, pues fue súper emotivo el tema. Y cuando termina ese tema, que además es una versión acústica en guitarra con una cantante británica, es precioso. Y allí alcanzan esos niveles de calidad en ESPN, que uno dice, este es el camino, en términos de poder, de alguna manera, a través de los documentales deportivos, contar la cultura de los pueblos. Y creo que eso es lo que, en definitiva, están haciendo, ¿no? Y cómo la gente se siente tan identificada con esos colores, con un estadio, además, y con esto déjame terminar, Ellen Road, que es el estadio del Leeds, ¿sabes cuándo fue construido? Uf, 1800 y algo, ¿no? 1897. Es uno de los más antiguos de Inglaterra, que le han hecho refacciones, obviamente. Pero ahí está, Ellen Road, tienen una historia de más de 120 años. Ahí está el Leeds, ahora en Premier League, con Marcelo Bielsa a la cabeza, que está negociando. No, pero está seguro. De hecho, terminan asegurando que Marcelo Bielsa está. Yo con Bielsa no... Es bien divertido porque uno de los ejecutivos, como sería el equivalente al gerente general, dice precisamente lo que tú estás poniendo en términos de duda. Dice, Marcelo Bielsa es tan especial que uno, si fuera otro entrenador, estaría seguro para la próxima temporada. Pero Marcelo Bielsa es tan especial que la verdad que no podemos asegurar nada. Algunos pueden reparar de que por qué se destacaron tanto y algunos críticamente nos han dicho, ah, pero, ¿por qué destacan tanto a Bielsa si solo subió de la segunda división en Inglaterra? Hay varios factores. El personaje, Marcelo Bielsa, indiscutiblemente es un personaje. Creo que tiene un respeto y eso es lo que a mí me lleva a admirarlo, Fabián, tiene un respeto pero absoluto al trabajo. Una cuestión que debiese ser tan normal, tan común, creo que no es tan común y por eso es que lo transforma él en un ser muy especial, a Marcelo Bielsa. Y otro dato, que es el presidente o más que presidente, dueño del Leeds, que es el señor italiano él, Andrea Radrizani, dueño del Leeds y, ojo, aquí viene la cuestión más audiovisual y por qué existe esta creación que fue emitida por ESPN hasta ayer. Es fundador de la productora Eleven Sports, que es la que está a cargo precisamente. De hecho, él tiene un protagonismo absoluto, me refiero a Andrea Radrizani. Y para seguir haciendo referencias, porque de verdad que yo veía el reportaje en torno al Leeds, un equipo inglés, pero era inevitable hacer comparaciones con nuestro deporte, este muco. Y le preguntaban al final del reportaje al mismo Radrizani la posibilidad de vender el Leeds, porque él llegó al 2017 a hacerse cargo del club, primero adquiriendo el 50%, después adquirió el 100% de la propiedad y él dice que tiene las fuerzas para llevar a niveles más altos al Leeds y tiene toda la fuerza y todas las ganas, pero agrega un dato que de pronto los hinchas, fíjate como que siento yo, que les da un poquito de tirria. Si llega algún socio, dice él, a participar, pero teniendo yo el control, no tengo ningún problema. Que llegue algún socio, estamos dispuestos, estamos abiertos, porque los costos de tener, y aquí viene la cuestión que yo creo que distancia a los hinchas con los dirigentes fundamentalmente, los costos de mantener al Leeds así al top nos ha llevado a gastar mucho, a tener mucho de sangre económico, por eso es que él está dispuesto a que lleguen nuevos socios para mantener este proyecto a cargo, bueno, lo que sabemos hasta ahora de Marcelo Bielsa. Que no se queje tanto, ahora cuando pasa a la Premier League automáticamente por estar en la Premier League recibe 175 millones de libras esterlinas, que son algo así como 190 millones de euros, así que no se queje tanto. Sí, le va a ir bien además con Bielsa. Vean el documental, está muy, muy, muy bueno, al final vamos a tener ojalá un pedacito de la canción del Marching Us Together. Vamos a la realidad local porque se siguen preparando los equipos, tanto Rangers como Temuco, ustedes ya lo han visto a través de las imágenes, Deportes Temuco está hoy ya, ¿no? en su cuarto día de entrenamiento, Rangers lleva bastante terreno más avanzado, llevan varias semanas de entrenamiento, porque tenemos que pensar que en algún minuto, ¿no? En algún minuto de agosto, si todo continúa igual, va a volver el fútbol. Estaba justo mirando el calendario con José Antonio, nuestro encargado de la apuesta en el aire. ¿Por qué estaba tan feliz, dijiste? Por la votación de la Cámara de Diputados. ¿De Diputados? Cámara de Diputados, sí, Cámara de Diputados. Porque vino de vuelta del Senado, de la Comisión... Y rápidamente pasó a la Cámara de Diputados el proceso, el proyecto de ley, del retiro del 10% de los fondos de la AFP. Entonces, justo estaba con José Antonio que estaba mirando eso y aproveché de mirar el calendario pensando, ¿no? Viernes 14, viernes 21, viernes 28 de agosto, ¿será uno de esos tres viernes cuando comience o cuando recomience el campeonato de fútbol chileno tanto de primera como primera vez? Ojalá que sea. Solo de Tincada, solo de Tincada creí que iba a ser 21. No creo que sea el 14. Hace dos semanas Juan Pedro se dijo que debía ser el 14. Ya estamos allí todavía, ¿no? Con la duda. Ahora, todo esto se va a dirimir seguramente la próxima semana, el 30 de julio cuando se produzcan las elecciones de la NFP. Creo que ese va a ser el minuto en definitiva como para saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a hacer o qué es lo que no se va a hacer y si va a ser Pablo Milad o Lorenzo Antillo quien dirija los destinos del fútbol chileno para un nuevo periodo. Por un dato no menor que son las posturas de uno y otro líder futuro de la NFP que es cómo se van a jugar los campeonatos de primera división y primera B. claramente claramente hay diferencias más sustantivas por lo que uno ha podido leer pero una que queda en evidencia para usted que es hincha del fútbol lo digo así ampliamente es que Antillo plantea la posibilidad de volver al tema de los playoff y Pablo Milad no tocaría digamos ese aspecto hasta ahora los cálculos dicen que Pablo Milad estaría ganando por un voto esta situación y para otra vez hacer referencia de Deportes Temuco aunque algunos algunas publicaciones periodísticas han dicho de que estaría inclinándose por Lorenzo Antillo la dirigencia del club de Deportes Temuco la verdad es que otros señalan lo contrario y como no hay claridad parece que esa es la situación como casi siempre en las posturas de este tipo en el caso de la dirigencia del cuadro Alviverde parece que están en duda parece que están en duda lo que no está en duda es que vamos a hacer un corte vamos y volvemos al regreso tenemos las opiniones de los protagonistas tanto de Deportes Temuco como de Rangers además que pasa en Italia ahí nos va a estar informando Francisco Hermosilla para todos aquellos que quieran o que ven el béisbol hoy hoy comienza el béisbol una nueva temporada de béisbol hoy día hay doble cartelera siempre sin público ¿cierto? tengo entendido que sí sin público hoy día comienza el béisbol la próxima semana en la NBA hay mucho tema somos UFRO Deportes vamos y volvemos UFRO Radio 89.3 y para todo el mundo UFRO Radio punto CL de lunes a sábado a las 12 horas por UFRO Radio 89.3 y triple doble B punto UFRO Radio punto CL presentamos al compás del folclor dichos costumbres entrevistas y lo mejor de nuestra música conduce René Inostroza pura tradición cuando quieras participar WhatsApp UFRO Radio más 56 9 71 41 50 07 ahora cuando quieras estamos a tu servicio WhatsApp UFRO Radio más 56 9 71 41 50 07 UFRO Radio más cerca de ustedes muy bien segundo bloque de UFRO Deportes más mensajes por acá que lo que nos dicen yo no por moda soy hincha de Leeds desde los 90 me gustaba su camiseta historia y en esos años el fútbol de Mark Viduca y Harry Kewell el 9 y 10 jugaban muy bien está bien el Leeds seguramente muchos lo vamos a empezar a seguir con un poquito más de cercanía en la próxima temporada de la Premier League ¿tienes algún equipo que a ti te guste de la Premier League? no no te inventaría de verdad que no nunca he tenido una afición y yo siempre lo he contado aquí la afición de origen que uno tiene yo soy de Arrancagua Hinchado Higgins y he trabajado en otras ciudades en Talca en Portomont acá en Temuco y uno ahí ya va adquiriendo afecto precisamente por razones obvias profesionales por los clubes que en cada una de esas ciudades Rangers de Talca Portomont y ahora Deportes Temuco pero el afecto es uno solo siempre he dicho como hincha y en el ámbito internacional ninguno ha despertado tanta mi pasión si preocupado por donde hay deportistas chilenos y en este caso Marcelo Biel se lo veo reconocido José Antonio ¿por algún equipo inglés? tampoco no está ni ahí bueno a mí me gustaba el West Ham ¿te gustaba? sí al Marge de Pelegrini digamos ¿no? completamente al Marge de Margas antes también no, desde los años 80 porque el West Ham es el equipo de donde el barrio digamos de donde son originarios los integrantes de Iron Maiden ah, ahí está siempre es el lado musical entonces ahí como que enganchaba además que era como el equipo más de esfuerzo y que tenían que pelear la frente al Arsenal al Chelsea y al Tottenham pero la verdad es que no tengo ninguna cercanía mayor con los equipos ingleses con los que sí tenemos cercanías con Deportes Temuco y muchísima el equipo se está preparando lo mismo que Rangers de Talca que debiera ser debiera hacerse que el campeonato continúe igual su próximo rival por eso es que tenemos por eso es que tenemos opiniones tanto de integrantes de la plantilla de Deportes Temuco como también de Luis Marcoleta el director técnico de Rangers de Talca que en ese último sentido Marcoleta hizo una conferencia de prensa ayer por la tarde sí, tarde noche por qué no decirlo así en la capital de la región del Maule con quien vamos a escucharlo enseguida no más Patricio Lira antes el técnico y de alguna manera alumno de Lucho Marcoleta lo reconoció el propio Pato Lira dice el entrenador estratega del conjunto temukiense que tienen que estar muy pendientes en relación a la respuesta física que puedan tener sus jugadores eso va a ir variando seguramente con el correr de los días porque como bien decía el profe Sebastián nosotros estamos si bien saliendo de la etapa de entrenamiento vía Zoom volviendo a cancha a lo mejor con poco tiempo diferente a los equipos que ya están entrenando van a ver algunas fases que vamos a tener que ir apurando y en este apurar tenemos que ver cómo reaccionan también nuestros jugadores y en cuanto a eso a nombre seguramente vamos a buscar lo mejor lo mejor de acuerdo a las circunstancias que requieren el momento y el partido nosotros más allá del sistema más allá del sistema que tenemos que ir buscando variantes como bien dice usted de 3 de 4 de 3 independiente del sistema nuestra forma y nuestra idea de juego no de virtualidad patricio lira aquí vemos en pantalla les contamos a nuestros auditores de ufro radio allí está y habla tanto en el fútbol inglés como en el italiano ha llamado la atención que como no hay público hay ambiente ocurrirá una cosa similar en el estadio german becker una vez sea local el cuadro de deportes temuco sin público presencial sobre el ambiente y el apoyo externo patolira aquí en ufro deportes claro que va a ser importante el ambiente nosotros ya lo vivimos en el partido contra rica que no es lo lo ideal que no es lo normal pero tenemos que apelar a otra a otra instancia en lo que lo que va lo que va a ocurrir en el torneo que viene y ahí está seguramente la inteligencia del club que va a ir buscando alternativas pero pero más allá de eso nosotros tenemos que motivarnos intrínsecamente y sabiendo que que la relevancia que tienen los puntos y que la gente igual nos va a estar apoyando de una u otra manera en no tenerlo en el estadio para nosotros sabemos la situación que se está viviendo y tenemos que nosotros automotivarnos ahí voy a contar y está Sebastián López también acá que vivió el mismo ejemplo el jugar en El Salvador en Cobresal y uno tiene que automotivarse y cuando sale a calentar no hay nadie y sabe que la relevancia que tienen los puntos entonces hoy en día es a lo que tenemos que apelar nosotros que eso nos va a llevar después a darle una satisfacción a nuestra gente vamos a ver si de alguna manera el club de deportes Temuco que es el dueño del espectáculo en coordinación con la municipalidad de Temuco se puedan coordinar con a ver si se va a tener algún tipo de ambiente sería interesante conocerlo hasta ahora al menos no es un tema que esté prioritario para la administración del club de deportes Temuco pero en su momento creo que puede ser interesante hablando de futuro pero más inmediato incluso antes de aquel duelo con Rangers de Talca habrá duelos amistosos cuando contra quien lo cuenta Pato Lira aquí en UFRO Deportes hemos hablado con la gente de Fernández Vial para que puedan viajar a jugar con nosotros acá que ya llevan tiempo entrenando estamos viendo una fecha que era el 19 de agosto pero se nos va cambiando como decía antes esto es dinámico se nos va cambiando si jugamos el fin de semana del 15 si es que está todo ya el formato definido porque existe una posibilidad que se jueguen las fechas pendientes y en primera vez hay una que es Puerto Montt versus El Morning entonces tenemos que sabiendo si es el 15 que comenzamos el fin de semana anterior tendríamos que jugar ya un partido amistoso para tener una semana un microciclo completo antes de jugar el primer partido contra Rangel en Talca es decir Fabián si no me equivoco en el calendario 7 de agosto si es que se comienza el 14 viernes 7 de agosto se estaría jugando un partido amistoso con Arturo Fernández Vial acá en Temuco seguramente en el complejo albiverde y en el camino a la abranza seguro esa es la idea que expresa Patricio Lira Sebastián Matus es el preparador físico del conjunto albiverde y a propósito la recuperación del jugador recuperación en el sentido físico para una óptima respuesta de aquello habla Sebastián Matus el PF del cuadro histórico el tema de la recuperación del jugador sin duda es un aspecto muy fundamental que nosotros tenemos que ir controlando a través de las cargas de trabajo pero dentro de eso nosotros las vamos manejando desde ya desde el día uno se están manejando los trabajos de recuperación dentro de eso nosotros trabajamos la densidad que es el tiempo entre trabajo y tiempo de recuperación ahora como el jugador están comenzando solamente en esta semana nosotros le estamos dando el doble de recuperación a un trabajo de día normal por lo tanto nosotros no deberíamos tener problemas en cuanto al trabajo que se va a ir diseñando día a día que por lo general la fase uno nosotros tenemos pronosticado diez días diez días de fase uno para posterior después pasar a fase dos ya tener grupos más en este caso de tener grupos más pequeños para poder trabajar ahora sin duda estamos haciendo un trabajo más individual y donde queremos darle solamente importancia y hincapié al trabajo de coordinación con balón y al trabajo de la capacidad cardiovascular que tiene que tener cada jugador hablando de jugadores en este diálogo que hubo con el ambiente deportivo del cuadro de deportes Temuco estuvo Sebastián López el portero argentino del cuadro Albiverde y a él se le preguntó directamente si el objetivo es solo uno ir a buscar el ascenso como sea en el sentido futbolístico claro y cómo se desarrolla en definitiva el torneo de la B Sebastián López a ese respecto a mí me ha tocado jugar acá ya conozco lo que es jugar acá en Temuco cómo se hace sentir la gente no es normal en el fútbol en el fútbol que hoy se vive y y obviamente que que se van a se va a hacer sentir su ausencia pero bueno de alguna u otra forma tenemos que encontrarle la vuelta para para conseguir el objetivo acá no acá lo principal es a fin de año estar cerca o conseguir el objetivo porque quedó la la vara quedó muy alta en cuanto a en cuanto a la liguilla entonces yo creo que esa tiene que ser nuestra base yo creo que mejor motivación que esa no puede existir y creo que la celda de revancha tiene que estar en todo con el mismo Seba López aquí en Ufro Deportes en su horario prime que recordemos va de 19 a 20 horas lunes y jueves habíamos tenido mano a mano en el sentido de lo típico Seba López llegó ahora para disputarle el puesto a José Luis Gamonal se lo toma con sapiencia esta disputa por el puesto Sebastián López uno llega lo primero que tiene que hacer es adaptarse al grupo volver a volver a entrenar y el profe Patricio fue muy claro también va a jugar el que esté mejor y como dije desde que llegué acá es muy importante las opciones van a estar y hay que estar preparado para cuando uno le toque vos lo dijiste recién con la seguidilla de partidos que vamos a tener en algún momento vamos a necesitar entonces en algún momento se va a necesitar de un jugador y si ese jugador no está no está preparado pasó el tren es así en el fútbol entonces si no te toca jugar hoy quizás te toca mañana y si no tenés que estar a full porque primero que te autoexigís vos y elevás el rendimiento del plantel también y más en las condiciones que estamos nosotros hoy como recién lo dijo el profe dos jugadores puesto por puesto entonces la competencia va a ser muy importante para seguir con esta relación a propósito del reportaje al Leeds y no me quiero alejar del tema de Porto Estemuco sino que por el contrario Fabián como mide las exigencias una de las cosas que algunos le han criticado a Marcelo Bielsa es su exigencia al 158% en cada entrenamiento en cada partido en estos tiempos sobre todo de cuatro meses de para en cancha como tú le puedes regular la exigencia yo creo que no hay otra manera para poder tener altísimo rendimiento es exigirte siempre más que el 100 y el riesgo es exponerte a algún tipo de lesión sobre todo por esta para ahí es un tema que lo hemos expuesto aquí en estos micrófonos que es la gran responsabilidad que tienen en términos de la planificación de trabajo y después la exigencia futbolística propiamente tal los cuerpos técnicos en particular Pato Lira y Sebastián Matos ¿Crees que son exigentes? Yo creo que tienen que serlo exponiéndose a que se te aparezcan en el camino algún tipo de lesiones eso es lo que digo es que a veces cuando ¿te acuerdas? Uno puede plantear en el fondo si es que se pudiera hacer una comparación en términos de la exigencia que por ejemplo hacía Vergara Blanderos Giovagnoli Ponce Vilches también Vilches Lira de hecho ¿te acuerdas que a Vilches se le criticaba que hoy tantos jugadores lesionados ¿te acuerdas? Sí El tema es que uno entiende al margen de que haya resultado o no al margen de que te guste o no el técnico exige pues tiene que exigir Pero esas lesiones uno puede entender que eventualmente alguna ocurre por un tema muscular y que eso debiera ser razón causa motivo la exigencia física durante la semana o la sobreexigencia pero no estoy tan seguro pero por ejemplo ayer cuando veíamos en el documental del Leeds ¿se le cayeron varios soldados? Claro pero uno de los soldados se le cae por ejemplo porque tuvo un pellizcón en la rodilla y la parte externa de la rodilla entonces no sé si eso sea culpa de la exigencia física la verdad es que tengo serias dudas al respecto de hecho muchas veces cuando tú conversas con gente que está en el alto rendimiento te dicen si es que se lesionaron probablemente es al revés porque no están respondiendo a la alta exigencia y deben responder a la alta exigencia es al revés y ojo hay otro elemento que también corre y que seguramente lo estaremos abordando en nuestro mismo programa que es el elemento de la cabeza desde el punto de vista psicológico la presión por lograr el objetivo también te te provoca problemas te provoca problemas el tema de la presión no es la presión típica de que tú te sientes amedrentado porque tienes que entrar a la cancha en un estadio lleno y conseguir el objetivo no es solo eso sino que de pronto también el tema de esto de la cabecita el musculito que tenemos aquí arriba también influye en ese tipo de cosas y hay que pensar en otra cosa igual que uno muchas veces se olvida al otro lado también hay un equipo que juega si claro y que quiere exactamente lo mismo que tú pero por supuesto por supuesto entonces muchas veces uno se olvida de ello y tiene que pensar también en el rival hoy día no se puede solamente pensar en términos de no con lo que yo hago basta y sobra o me despreocupo del rival porque no lo veo no me importa quiénes son y quiénes juegan eso no es así la verdad es que lo hemos visto tantas veces es un discurso es un discurso muy hecho que la verdad es bastante falto a la verdad Marcoleta si Luis Marcoleta decíamos que enfrentó a los medios de prensa regionales en la región del Maule pero hoy día con toda la globalización comunicacional pudimos tener acceso a aquello concretamente nuestro productor Álvaro Morales que nos trae conceptos del técnico rojinegro que habla sobre el inicio de la tercera fase o sea ya están en cancha ya están haciendo fútbol o están pronto a entrar a esa tercera fase para hacer fútbol Luis Marcoleta quien Ufro Deportes lo hemos tomado bien yo creo que es un es un tiempo justo que nos corresponde por lo que hemos venido trabajando pero no en una forma normal porque sabemos que no ha sido normal de la manera que hemos venido trabajando pero tampoco tal que no ha sido de provecho todo lo contrario ha sido muy provechoso porque hemos ido paulatinamente tonificando y potenciando a cada uno de los muchachos y eso ha sido muy bueno bueno y ahora se nos viene un periodo donde empezamos a hacer trabajos más grupales y eso va a ser bueno porque nos permite tal como dices tú entrar en un periodo donde vamos a tener más actividad grupal y donde podemos desarrollar más cosas tácticas y con orientación para lo que eventualmente puede venir en un mes más si es que eso lo amerita la situación así que estamos contentos y más contentos seguramente van a estar los muchachos porque ya se van a poder ver y entrenar entre todos yo decía que de alguna manera Patolera había sido alumno de Lucho Marcoleta porque lo dirigió en Antofagasta cuando todavía era futbolista el actual entrenador del cuadro de deporte este muco a propósito el experimentado DT dice que no han tenido novedades negativas en el cuadro talquino es un paso importante porque primeramente todos los test salieron correctos porque ustedes ya saben ya que en cada etapa en cada inicio de cada etapa nos hemos hecho los test y este es el tercer test que nos hacemos y la verdad que ha sido muy bueno porque no hemos tenido novedades los muchachos han sido muy obedientes y esperamos Dios mediante que sigamos en esa tónica de ser muy cuidadosos seguir los protocolos que corresponden y en el aspecto futbolístico obviamente que nos permite seguir avanzando y trabajar grupalmente es importante porque ya entramos a afinar ciertos detalles que tienen que ver con la estructura del equipo y vamos a ir viendo obviamente los rendimientos individuales que son los que hay que empezar a evaluar futbolistas en este proceso de pandemia de encierro de cuarentena de trabajo irregular habla de la convivencia en el cuadro de Talca la convivencia entre entre todos nosotros no solamente los futbolistas sino que todos nosotros y al hablar de todos nosotros le estoy hablando de desde la persona que es Marcelo que nos recibe en la mañana en la puerta pasando por la parte médica que nos nos toma la temperatura y nos hace hacer todo el proceso por el cuidador por ambos cuidadores de cancha que tratan de tener la cancha lo mejor posible por los utileros por el patito nuestro utilero también es decir todo todo hay un muy buen espíritu y en ese sentido nos va a potenciar mucho más porque es un grupo que nos necesitamos estar juntos es más los mismos que se han estado un poquito resentidos ya también quieren entrenar ahí en nuestro recinto y hacer la recuperación de los días que les falta un poquito para estar listos para entrar a entrenar así que el ánimo es un muy buen aspecto y en este momento es algo que tenemos a favor Luis Marcoleta en sus tiempos de goleador de centro delantero el hermano Marcoleta le decían sempiterno golicultor de Magallanes entre otros técnico hoy día del cuadro de Rangers de Talca ¿por qué lo trajimos a colación? ya lo hemos dicho porque es el rival que va a tener el frente Deporte Esteboco una vez regrese la competencia de la primera vez del fútbol profesional chileno hay que decirle que es un técnico exitoso Fabián ha tenido siete ascensos a su haber y la verdad que sus equipos cuando tú los enfrentas por Dios que tienes que esmerarte para poder ganarle en algunos momentos yo siento que Marcoleta probablemente es más palabra que acción pero a la larga cuando termina los campeonatos termina sacando resultados ¿a ti no te gusta el estilo? no, no, no no me gusta el estilo la verdad no me gusta el estilo no sé si le gusta el estilo de Marcoleta también a Francisco Hermosilla nuestro hombre que el día de hoy está en casa con teletrabajo Francisco ¿cómo estás? porque ya tenemos el sonido Skype ¿cómo estás Pancho? buenas tardes hola muchachos ¿cómo le va? partiendo por lo inicial y que creo que también es un poco lo importante me dar un saludo y un abrazo muy grande a nuestro colega Carlos Morales por la situación desagradable que vivió en la noche de ayer con el conjunto de fuerzas especiales después de estar cubriendo la situación que estaba ocurriendo las afueras o las cercanías de la casa de Martín Pladenas producto del caso de Antonio Abarra enviarle un gran abrazo y saludo respecto a Luis Marcoleta la verdad es que es bien extraño sistemáticamente o desde el sistema táctico siempre presenta equipos que parecieran ser bastante ofensivos sin embargo si uno va analizando partido a partido o ha ido viendo la historia de Luis Marcoleta de los últimos equipos en los cuales ha estado Curicó con los logros que ha tenido la Serena que de alguna manera él se encargó de tener al equipo en la parte final de la Liga y de dejarlo en el segundo lugar ahora en este inicio con Rangers uno observa por ejemplo formaciones que parecen bien ofensivas 4-2-1-3 me acuerdo un partido que jugó Curicó contra Temuco cuando Temuco le gana 1-0 con gol de Cristian Canío de tiro libre jugó con un 3-6-1 jugó con dos volantes centrales dos volantes abiertos que hacían mucho daño que eran René Bugueño y Nelson Rebolledo y dos volantes de salida a todas luces fue un equipo que el primer tiempo hizo ver muy mal a deporte Temuco y recordar que ese partido Temuco lo gana por una genialidad de Cristian Canío a través del tiro libre pero si uno observa ya más en detalle es un equipo que se repliega bastante y sale bastante rápido a la contra y de ese aspecto la verdad no es un equipo que sea mucho débil para dar me gusta más el posicionamiento en campo rival cuestión que a veces tiene Luis Marcoleta pero que en la gran mayoría de las oportunidades suele estar un poco más replegado y saliendo rápido a la contra precisamente por los jugadores que posee que son bastante rápidos y tienen buen pie y en más de algún minuto no tiene ningún asco en poner dos líneas de cuatro sobre todo cuando marcó el gol ahí está el punto a ver yo estoy de acuerdo con el análisis que ustedes han hecho el punto es que cuando convierte después se repliega de alguna manera y su funcionamiento defensivo es tal que por Dios que te resulta difícil marcarle a eso apuntaba yo de lo complicado que es enfrentar a los equipos de Marcoleta Pancho sí, sí sin duda yo creo que es lo que yo creo que todos tenemos conocimiento respecto a la fórmula que tiene Luis Marcoleta es más que probada a su haber tiene siete ascensos o siete títulos y dentro de ello buena parte de ello ha sido que ha sabido calibrar o tener buena lectura de los partidos y los momentos del partido por ejemplo acá cuando vino con la Serena precisamente contra Temuco Temuco le gana en el minuto cuarenta y uno cuarenta y dos con el gol de Matías Di Benedetto de cabeza perdón minuto treinta y cinco más o menos treinta y seis da lo mismo y hasta las alturas ese partido ya se jugó pero gran parte del partido la Serena estuvo replegado dos líneas de cuatro tratando de salir a la contra un poco aprovechando los espacios que podía dejar el equipo en aquella oportunidad pero buscando el empate más que todo y si salía un gol de contra bienvenido sea pero yo creo que Luis Marcoleta tiene bien claro los momentos en los cuales tiene que salir a atacar y los momentos en los cuales tiene que salir a replegarse y ello le ha permitido precisamente tener un nombre más que ganado en la primera vez y ahí donde va a estar la clave otra vez como si tuviera poco que hacer el cuerpo técnico del cuadro de deporte este muco que como se conoce tanto a Canío a Hugo Droguet el potencial de los defensas centrales el mismo hecho que tú dijiste Di Benedetto con su cabezazo se conoce tanto y Lucho Marcoleta para eso trabaja a diario la verdad que va a tener que generar matices futbolísticos el equipo albiverde para efectivamente Marcoleta no te tome la mano el equipo de Marcoleta no te tome la mano no te olvides de Alfredo Ábalos y Alfredo Ábalos que también volvemos a la cuestión anímica el gol del ex siempre viene bueno mensajes que nos llegan a través del whatsapp el más 569 y Leo Espinosa uff Leo Espinosa tienes razón mensajes que nos llegan a través del whatsapp el más 569 71415007 nos dicen Marcoleta conforme a buenos planteles con o sin él en la banca su equipo termina subiendo más mensajes por acá si bien los equipos de Marcoleta no juegan lindo son equipos duros difíciles de derrotar si me lo ofrecen para Temuco en la B lo traigo no así en primera división donde su planteamiento no le ha dado resultado es una suerte ¿no? Pancho de Caruso Lombardi chileno yo ahí tengo mis reesquemores porque si uno se ha dado cuenta a lo largo de la carrera de Luis Marcoleta tampoco ha tenido mucho tiempo dirigiendo en primera división yo le recuerdo la campaña bueno los seis meses que tuvo en San Marco Tarica por ejemplo en donde el equipo ascendió con él y luego terminó descendiendo en el transición 2013 pero no ha tenido una larga carrera en primera división ahora sería bueno saber si es que el fútbol chileno tiene un Caruso Lombardi un técnico especializado en salvar equipos de no descender de categoría el Peineta Garcés podría estar dentro de ellos yo no le recuerdo un par de campañas solamente en la cual salvo un par de equipos pero no hay como un genio como Caruso Lombardi que ha estado en varios equipos en los cuales casi todos creo que uno solamente terminó descendiendo yo creo que Marcoleta es ¿te acuerdas que Peineta Garcés a ver 2008 cuando asume Unión Española que lo tenía que salvar del descenso y no lo hace le fue de mal tuvo una mala relación con los jugadores no fue un desastre y ahí el que llega y que salva al equipo es Luis Hernán Carvallo y me parece que después de esa experiencia Garcés prácticamente dirigió muy poco bueno ahora está en Fernández Vial sí y lo vamos a tener acá pero entre medio la verdad es que no sé si se ha tenido tantos años un viejazo Lucho Barra se me viene a la mente en los 80 ¿te acuerdas que le decían al ascensorista? uno que siempre estaba con equipos en primera vez y que tenía siempre planteles y que llevaba los mismos jugadores de un lado para otro pero que no sé si responde a uno u otro concepto era Alicel Belmar también años 80 plenos años 80 Sergio Nichiporuc también claro en Lota en Portomón también también claro en Portomón sí tenés razón te lo razón Francisco estás viendo me imagino que a la Juve o lo estabas viendo a la Juve con Udinese sí estaba los estaba escuchando en un principio respecto a este poderío que tiene la Juve que ya lo va a llevar sin lugar a dudas a su noveno a su novena sería consecutiva y la hegemonía que tiene a nivel local que aún no lo ha podido plasmar en torneos internacionales solamente ha podido llegar a dos finales Champions League pero ambas las ha perdido con Barcelona 2015 y con el Real Madrid del 2017 el parón no sé qué tan bien le vino a Juventus de hecho ha perdido bastantes puntos ha empatado varios partidos ha perdido otros tantos pero el problema es que los equipos que vienen detrás de él Atalanta que sin duda es uno de los mejores equipos del torneo y que me tiene muy esperanzado que pueda dar el patatazo y ganarle al PSG en la llave de cuarto final de Champions League recordemos que el Atalanta lleva 94 goles en serie y está a 6 goles de superar los 100 goles una marca que no se completa desde los años 50 en el fútbol italiano así que esperemos que pueda llegar los 100 goles de la Atalanta para poder superar esa marca y quitar un poco esta suerte de mal hablar de que los equipos italianos son ratones el Atalanta ha tenido un muy buen torneo y creo que el premio de ellos es el rendimiento en Champions y en Liga Italiana ahora el empate 1-1 que está teniendo Juventus lo deja 7 puntos sobre Atalanta por 9 por jugar si eso te iba a decir el gol de Udinese terminó 1-1 terminó ya si me parece no me parece que no 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 está en el segundo tiempo perfecto están a 1 el gol del Udinese fue de Ilia Néstor Opsky están 1-1 la Juve con Udinese si acá me dicen aquí está el dato exacto van 23 minutos del segundo tiempo vaya quedaba quedaba harto yo había pensado que se había resuelto ya el partido empate 1-1 que de todas maneras pensando en el Inter de Milán aunque la verdad que tiene que mejorar harto el Inter de Milán igual le da una manito Pancho yo creo que queda con opción matemática pero queda 8 puntos quedando 9 por jugar o sea es cosa que gana un partido más en Juventus y ya ya está listo yo creo que la función que tiene ahora Conte y el Inter de Milán es llegar al segundo lugar para asegurar el cupo directo a fase de grupo de Champions League y no tener que jugar fase previa como lo hacen en el tercer y cuarto lugar creo que es el gran anhelo o la búsqueda que debe tener ahora estos tres partidos el Inter de Milán a pesar del buen juego que igual tiene Atalanta que si bien ha ido empatando un par de partidos de hecho el fin de semana estuvo a punto de ganar la brecha en el último minuto tuvo una jugada Pasalic en el último minuto pudo haber marcado el gol que le habría dado la victoria a Atalanta ha sido un torneo bastante irregular para los equipos que son Lazio, Inter y Atalanta para poder dar casa a una Juventus que creo que dio ventajas este año pero que ningún equipo tuvo la capacidad para poder alcanzarlo ¿Tendrá nivel de selección Papu Gómez? ¿Lo llevarías o no? La dejo ¿Ah? La dejo Puede ser Ha tenido un campeonato enorme el argentino que además en Bérgamo encontró su lugar en el mundo Francisco Hermosella un abrazo grande Abrazo muchachos todos debemos encontrar nuestro lugar en algún lugar del mundo siempre debemos encontrarlo ¿Usted lo tiene a las 7 de la tarde? ¿Algo está acá ante poco? Sí, lo tiene a las 7 de la tarde acá en el primer Francisco Sí, ese fijo 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 siempre Absolutamente un abrazo Nos quedan dos minutos Alcanzamos me dice a veces que me dice la dirección si es que alcanzamos a escuchar por lo menos algunos acordes ¿no? de la fantástica versión de Aileen Smith integrante de un trío musical de Leeds y ella es la cantante guitarra acústica y que hizo esta versión de Marching Us Together el himno del Leeds United Pero en una versión cadenciosa media tristona Es una versión de ella Lo que pasa para contextualizar quizás media tristona para el momento futbolístico que tuvo el Leeds en la temporada pasada no esta que fue de fiesta Armaron el documental para que el equipo subiera Y estuvo ahí Y el equipo no subió Estuvo ahí Estuvo punteando prácticamente todo el torneo jugando muy alto nivel Lo que pasa es que se cayó en la última fecha No, me dicen que no que no se puede la verdad Pero bueno Búsquenla Aileen Smith está en YouTube ¿Alcanzamos a ver algo más de Deporte de la Tarde? Seguramente sí porque vamos a estar con Béisbol y tú seguramente vas a estar también con algo de fútbol Juan Pedro de la Tarde Como hiciste la referencia musical permíteme decir que hoy día está de cumpleaños el señor Don Señor Don Pedro Aznar el cantante argentino Bajista Bajista y multi-instrumentista te digo a estas alturas para quien quiera conocer o es fanático o si no es tan fanático quiere disfrutar de su música esta tarde noche a las 20 horas va a ser una presentación online a través de Ticket hoy tú puedes comprar tu ticket así en 6 lucas y en tu casa puedes disfrutar va a ser una ¿Cuánto hay que pagar por una presentación? ¿6 lucas? ¿6? ¿Para verlo desde tu casa? Sí ¿Escuchas mucho? Sí No sé la verdad es que no sé si lo pagaría ¿En serio? Ah bueno y lo que pasa es que debo confesar que tengo alguna afinidad por Pedro Aznar un multi-instrumentista genial A mí me gusta mucho cuando está más cercano al rock que al folclore Entiendo eso Tengo esa Lo que pasa es que me parece rapidito digo que Pedro Aznar tiene tal capacidad artística que él acostumbra a hacer reversiones de los Beatles de Elton John por ejemplo estuvo en el Pat Metheny Group me parece que él tiene la gracia de mejorar las canciones que son de otros eso esa es mi impresión bueno a las 20 horas porque el tema de los Beatles de John Lennon no es mejorable esa es la mejor versión de la historia que es la de John Lennon Me metí con los Beatles y tú me agredes inmediatamente No te agredo pero no me digas que esa versión tiene una mejor versión No vamos Chao UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes